Pero Shakira yo la he visto horas en un escenario y nunca se agota. Sí, pero se le puede sentir la respiración normal, de agitarse normal. ¿Saben que se agota? Yo le sentí eso solamente a lo último. No, yo lo sentí desde mucho antes. Solo en el último fraseo fue que te sentí así. Amparo Grisales desinfló a Shakira en Yo me llamo, con su calificación, y acabó con rumores de favoritismo. Las palabras de la diva reflejaron el clamor de muchos seguidores del programa. Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno calibraron sus ojos y oídos para realizar la última evaluación a los siete imitadores, que aún quedan en competencia, incluso sus calificaciones acabaron con rumores de favoritismo con participantes, como Shakira, a quien Amparito bajó de la nube con su calificación. La participante, que en la noche del pasado lunes 4 de diciembre se llevó 25 millones a su bolsillo, llegó con este impulso para presentar la que sería una inolvidable presentación del tema, ciega, sorda y muda, en el templo de la imitación, algo que para los jurados no salió del todo bien. Esta versión de la barranquillera, a la que muchos estaban dando como ganadora, episodios atrás, pecó por la emoción que genera el público, hecho que la llevó a sentirse ahogada en varias ocasiones, a pesar de que tuvo una conexión innegable con los presentes en el set. Yo siento que te me agotaste muy temprano. Siento que se te me agotó el aire y eso no te puede pasar. No sé esta vez qué te pasó. A Shakira la he visto horas en el escenario y nunca se agota, fueron las palabras de la jurado, las cuales fueron reprochadas por Pipe. Pero su visión sobre la puesta en escena de la doble fue respaldada por Escola, quien manifestó, daba la sensación de que no llegabas a la nota, cuando interactuabas con el público. Los seguidores del reality tampoco están para nada contentos, con la imitadora de Shakira, ya que para ellos ni canta, ni baila como la original, y consideran inmerecido su lugar en la competencia. Terrible que escogieran a Shakira como la mejor en original y copia, el mejor fue Kering León, tristemente este Yo me llamo ya no lo hacen en vivo ahora es todo grabado. Ay no terriblemente desafinada. La voz nada que ver. No se llama Shakira, así la producción quiera hacernos creer que sí se llama. El colmo que estos jurados que le dan rejo a unos participantes, no hagan lo mismo con esa chica, porque está claro, que no es la mejor concursante de los que aún quedan. La chica tiene talento y se parece, pero le falta mucho para ser, el doble exacto, de Shakira, mucho. Debió salir primero que yo me llamo Rosalía. De hecho, algunos espectadores ya hicieron sus apuestas, y lanzaron dos nombres de participantes que podrían ganar los 500 millones de pesos. Luego del episodio del 4 de diciembre, algunos espectadores se manifestaron en redes sociales, y lanzaron dos nombres de participantes que tienen muchas posibilidades de llegar a la final, y entre esos no está el de Shakira, siendo considerada una de las favoritas por los jurados. Los mejores en Yo me llamo, son Miguel Bosé y Luis Miguel. Qué personajes, me encantan, el ganador de Yo me llamo, está entre Miguel Bosé y Luis Miguel no busquen más, no acepto otro ganador del programa que no sea, Miguel Bosé, Luis Miguel o Gilberto Santa Rosa. He dicho, afirmaron algunos espectadores en redes sociales. ¿Y tú, qué opinas de la imitadora de Shakira? ¿Debería irse o debería ganar? Gracias por ver nuestro contenido. Suscríbete y déjanos tus interesantes comentarios.